hola bienvenidos a un nuevo vídeo de yo virtualizador y hoy lo que voy a explicar pues es el procedimiento ahora que he podido capturar de una forma un poquito más didáctica más no sé más sana la salida de una de mis placas pues voy a contaros el procedimiento para instalar un nuevo sistema operativo en este caso de reme bien en una placa de este tipo en este caso una banana pi m2 ultra así que lo primero si no lo habéis hecho ya tendríais que ir al tutorial el breve tutorial de cómo grabar una imagen tanto con windows como con linux que he publicado en el blog y una vez hecho eso la imagen que hayáis grabado pues se la vamos a poner al zócalo de micro sd y vamos a arrancar la placa así que os paso con la bonita carta de ajuste que obtengo del vídeo grabador y a partir de ahí os cuento el resto del proceso arrancando la placa la fuente de aplicación ya ha pasado pantalla de la bios eso que esa pequeña bios efi que tiene y vamos a ver para de no arrancar principio debe estar redimensionando el sistema de ficheros eso no es por esto es el redimensionado del sistema de ficheros esto es redimensionado del sistema de ficheros el primer arranque siempre tarda un poquito ya ha arrancado y lo que nos va a pedir es pues la configuración inicial vamos a crear una contraseña en el sistema de ficheros en root lo suficientemente fuerte recordad tenemos el teclado en inglés por lo tanto usad símbolos reconocibles por ejemplo lo que ha pasado aquí es que he usado un símbolo que en el teclado inglés están perfecto ahora sí elegimos un intérprete de comandos por mí por mis necesidades va a ser bus no necesito z sh para nada y voy a crear un usuario usuario de siempre enseña lo mismo el teclado estaba en inglés a ver si ahora me deja al hogar me y ya tengo esto lo primero que vamos a hacer es me quedo como root no estoy conectado a nada no tengo puesto el cable podría ponerle un cable podría por la wifi de hecho voy a conectarlo a la wifi para ello tenemos una herramienta muy útil en mclic y wconfig pero bueno yo voy a lo práctico a rmv en config me avisa de que como no estoy conectado a internet hay cosas que no van a funcionar ya lo sé vale lo primero el sistema que podemos hacer aquí en el sistema pues podemos hacer muchas cosas como instalarlo ahora ahora me meteré con esto dar la actualización del kernel con compilaciones turnas cambiar el boot cambiar la cpu los gobernors si queremos un kernel de baja latencia lo podemos hacer desde aquí configuraciones de software actualizar el firmware por ejemplo también esto sería lo que pone run apt update and apt grade eso lo voy a hacer luego a mano instalar un escritorio y instalarle un escritorio no lo voy a hacer vamos a conectarnos a internet lo primero network wifi y no no es una password de wifi no tiene por qué ser complicada pero hacerla larga complicarla por tamaño perfecto bien dice que tengo media cobertura porque tengo la placa sin ponerle la antena y sin poner nada y estoy a bastante distancia del router vale o me dice eso por bien ya tengo conexión a internet aquí en personalizar podemos cambiar pues en la zona horaria podemos cambiar el idioma podemos configurar el teclado que es lo que voy a hacer teclado genérico de 105 otros español español con esto con esto perfecto ya está configurado si quisieramos cambiar el host la pantalla de bienvenida luego veis la pantalla de bienvenida pero vamos son unos scripts que ejecuta y reconfigure apt mirrors quiere decir que por si queremos cambiar el el repositorio a un repositorio local de de remebian esto si tuviera diez placas pues a lo mejor estaría justificado software luego entraré aquí pero lo más importante es primero tenemos espacio para actualizar pues tenemos espacio en teoría hay 14 gigas disponibles efectivamente tengo 14 gigas disponibles la partición que veis MMC2 es el firmware MMC de esta de esta placa no lo estoy utilizando en este momento con lo cual apt update vale ahora está descargando esta primera compilación de paquetes y esta primera este primer escaneo de base de datos siempre les cuesta un poquito a todas las distribuciones así que vamos a tener paciencia vamos a dejarle porque además se está ejecutando sobre una tarjeta SD gracias Bien, ha tardado más bien poquito Nos dice que tenemos un cambio de versión Un cambio de menor Un grado de menos y Y a ver cuánto tarda en actualizar Le vamos a dar otro ratito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a rebotar esta maquinita Y arrancaremos con un kernel nuevo El que ha prometido que es, si no recuerdo mal 5.10.56 Bien, pues ya está instalado Ahora vamos a terminar de repasar esas funcionalidades Que hemos dejado a medias por conectarnos a la red Bien, ahí tenemos RMBianConfig Esta vez se ve muchísimo mejor Porque los locales ya están actualizados Las configuraciones están hechas Bueno, aquí en sistema hemos dicho que teníamos La posibilidad de instalar un escritorio O la posibilidad de instalarlo en otro dispositivo Para que veáis que fácil es Simplemente voy a tomar Un Una tarjeta SD mayor La voy a pinchar en el USB Y voy a hacer la instalación Como si fuera Un pendrive Para que veáis lo que acabo de hacer Es lo siguiente Con LSBLK Veo los dispositivos que hay en el sistema Y tengo Un dispositivo llamado SDA1 De 28.9 Vale Ese dispositivo lo voy a maquetar Voy a Voy a hacer una copia Del sistema que tengo ahora mismo en ejemplo ¿Cómo es eso? Muy sencillo RMBianConfig Lo mismo sería Hacia la MMC2 Es la MMC interna Pero bueno Con esto Tal Chrome SD Y nos dice Que Quiero instalar En SDA1 ¿No? Warning Esto sobreescribirá tus datos En SDA1 Perfecto Sistema de ficheros de destino Pues XT4 Me parece bien PTRFS Puede ser Una carga Necesaria para este tipo De tarjetas Y Ahora mismo Vosotros no lo veis Yo sí Está parpadeando la lucecita Con lo cual Quiere decir que está escribiendo ya Bueno Pone que está formateando Está escribiendo en el En el pinch Vale Esto nos va a tardar un poquito Dice que aproximadamente Tres minutos Para transferir Para transferir El RUTFS Por un valor De 1,185 Un giga y medio Perdón Un giga diez Un giga cien Es Advin Un giga cien Y De Un giga cien Y De Bien, nos propone reiniciar. Vamos a reiniciar. Lo que he hecho con esto es una copia de seguridad de mi sistema en ejecución. Está perfectamente instalado, operativo y sano, y lo he copiado en otra tarjeta SD por si esta tarjeta SD que estoy usando me la cargo. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver el resto de opciones. Por ejemplo, reconfigurar el demonio de SSH. Si quisiera entrar por SSH, pues solamente necesitaría la IP y aquí están pues las configuraciones de SSH. Bueno, con esto configuraríamos la seguridad. Pues no quiero el root login, quiero password login, quiero que permita el public key authentication y si quisiera un segundo factor de autenticación lo obtendría aquí. De momento no lo quiero porque no lo voy a configurar en esta máquina. En otros servidores ya lo tengo operativo, pero aquí de momento no. Con eso quedaría configurado el demonio SSH. Ya he dicho que no voy a instalar un escritorio, de momento. La red, ya hemos tocado lo que tenía que tocar. La zona horaria, vamos a configurar la zona horaria. Pues Europe. Esa es la zona horaria para España. Y no voy a hacer nada más. Aquí, software. Pues aquí tengo muchas cosas muy interesantes. Pero la más interesante es esta, Softy. ¿Por qué Softy? Pues porque Tachán nos va a permitir instalar sin pringarnos, sin manuales, sin hacer nada. Pues todo esto que estáis viendo. Samba es un servidor compatible Windows. También sirve como controlador de dominio, como cliente de dominio, pero bueno. Pues para sustituir las colas de impresión, muy útil. Que tenéis una impresora que no tiene Wi-Fi, una láser, digamos una láser baratita. Pues con esto podríais tener un servidor de impresión para esa impresora. TVGAD, pues con esto podríamos conectar, ya que esta tarjeta tiene sector de infrarrojos. Podría configurar un mando a distancia y que me sirva para trabajar en una televisión. Y 1080, una recodificadora gráfica más o menos decente. Tinting, esto es un servidor de copias de seguridad a la nube. Así es el Home Assistant. La Home Assistant, totalmente open source. Open Hub, no lo he usado nunca, no tengo ni idea. Clientes para VPN. Tanto servidor como cliente. Nesk Cloud, Open Media Vault, Plex. En B no sé lo que es, la verdad no me ha interesado. Radar y Sonar, por ejemplo. Pichol. Sería muy, muy, muy interesante tener un Pichol. Si no fuera porque ya tengo uno. Transmission. Tengo un puerto SATA, podría poner transmisión. Bueno, your backup. Docker. Y con esta máquina, dos gigas, cuatro cores. Oye, no está nada mal. Voy a tener Docker. No va a ejecutar absolutamente todos los dockers del mercado, pero sí ejecutará una cantidad importante. Mayane DMS. Otro que no he probado. Dice que es una valija de documentos. Open Media Vault también lo es. Y el famoso ISP Config, al cual se le ama y se le odia por partes iguales. Serviría para tener un servidor de correo. Bueno. ¿Qué podría instalar? Pues, lo más práctico que se puede instalar, por mi parte. Pichol y Open Media Vault. Con esos dos servidores me doy por satisfecho. Así que, instalando. Y se van a instalar en un ratito. Bueno. Bien, en principio, ya están instalados. Esto es la instalación de Pichol. Bien. Quiero que... Voy por Wi-Fi. Pues, va a dar el servicio por Wi-Fi. ¿Dónde va a tirar? Pues, va a tirar contra... La Level 3. La lista unificada. Ha evolucionado mucho. En la época había 7, 8. Trabajamos solo sobre IPv4. Y esos son nuestros datos. Perfecto. Y quiero que me instales la WebAdmin. No. No quiero logqueries porque ni me importan ni quiero que esté escribiendo constantemente en la tarjeta. ¿Vale? ¡Hala! Sí. Esperar. Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Veis? Ahí nos ha dado ya, pues, nuestro password de administración, nuestra web de administración. No está mal. Open Media Vault no se ha dejado instalar. No sé por qué. Habrá que mirarlo luego. Por lo menos tenemos el pichol. Nada. Y con eso puedo empezar a trabajar. Así que, con esto ya tendría. Mi Banana Pi M2U. ¿Tengo links? No tengo links. Recordemos, mi p es la 192.168.10.77. ¿Veis? ¿Sí? Bien. Aquí, JavaScript está deshabilitado. Esto es el estado de nuestra pichol. Nos dice que es pichol 5.3.1, el webinterface 5.5. Obviamente, si esto usáis un navegador de escritorio completo en lugar de un modo texto como yo, pues lo veréis mejor. ¿Vale? Al estar desactivado, no me deja ni logarme ni nada. Simplemente, si aquí los datos de estado, tendría quizás Total Query, si Domain Query, pues tendría información sobre lo que está haciendo el servidor. Ahora mismo no tiene carga, no tiene clientes. Por lo tanto, no voy a ver nada. Pero bueno, son historias. Y una última cosa que me quedaba por hacer. Voy a logarme con mi propio usuario. Vale, perfecto. Puedo logarme. Dice que lleva arriba 22 minutos. La IP es la 77. Sigue conectado a la Wi-Fi. Perfecto. Bien, dice que ejecute con sudo. Vale. Perfecto. Funciona perfectamente. Pues lo único que me queda es ya poner la tarjetita, poner la tarjetita y con esto queda instalado un sistema. Le hemos hecho copia de seguridad al sistema. Después he instalado una aplicación desde Softee. La otra habrá que mirar. A ver. Por lo que he estado mirando en la documentación, no parece llevarse muy bien con este instalador. Pero bueno. Hay más opciones. Y si no, siempre podéis entrar de Docker. Siempre podéis entrar de instalación manual. Se pueden hacer. Así que sin más. Hasta la próxima. Gracias.